Pocoloro Abang tiru lampu ne disko Awakku rude mikir pojoloro Pocol sing eno Jalo di sayang Sing tua cerwaka di tinggal Sirangmu materai soturu Andum tristode Uko andum wawcu Mikir putuwe Mikir belajane Jorja iki bingung ati Tolong dino Pulih runo Tolong dino Balining kene Sing sa dino Kang ga soto Sing sa dino Kang ga wong nino Kang ga wong nino Kan ga wong nino Kang ga wong nino Kekun Kekun Pocol Pak kasih juntu Kekun Kekun Pocol Calo a cur santos michil bojo loro Poco su eligiendo canales en mi me gui Haciendo a curarga mi te amo Amén Pujo kloro Gira kamu batera y socoro Ando matriz no je, uko ando ma waku Mikir putue, mikir pelanjane Enjor saiki pingong atini Tolong Dino, ule rohno Tolong adino balining kene Sing sa Dino, ganggu tamo Sing sa Dino, ganggu rio 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 Tunggu dungkolamu Tunggu dungkolamu Urip ayam Ganggu senung ¡Suscríbete al canal! 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 Ralloroati Wismancani tegansemenin Langengka bayu pa' cono artyne Ra'ono a chine Hong Kong ini kau dipandeng-pandeng ke Saeng-saeng ke, nge-mesti kalah Ta'o ya'o aku ya'o ramamu Mungsa kuatku mencintaimu Aku berharap engkau mengerti Di hati ini hanya ada kamu Sigan, diechemulik Saeng Inna po'ki, inna po'ki Asak Agas No, no, no. No, 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 no. drándame que su fondo, ya amén, noUS en voz game. en la casa me me en la casa ahora o no y y ya Pa'o ya oagu ya oramamu Upsaku aku memintaimu Aku berharap engkau mengerti Di hati ini hanya ada kamu ¡Singga, teba! ¡Gondong, eme, gobi, pandeng, pandeng, geng, saeng, saeng, geng, yo mesti kalah Yo mesti kalah Oh ya oh, aku yo orang magku, mongsa kuatu menindai-mu ¡Suscríbete al canal! 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 Amén 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 Amén ¡Suscríbete al canal! Amén 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 Coyo aku, kuat no atimu Cahayu, anteno no tegaku Cahayu Saber ya Anteno no tegaku DC Music, ayang angen Aku lo deng terminal Malah bae tinggal Hahaha 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 Uuuuuh 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 Terminal matiun ngawi Kenanganku Uuuuuh Uuuurappakala Aku ngelaleke bisschen akun tuwe pacang A naibatadukiran Takul peta Ono ning pinggir prabatas Terminal matiun ngawi Gento lancu Ora bakalan Aku ngelaleke Dia en jaman Semono Kowe janji Karo aku Nange nyatane Kowe ingin kari Janjimu Sumpah aku langing kari Bawa jangono mas Kowe ingin lang Dia janji Ya ditepati loh Pasti janji Sabar ya Aku lo nanteni sampean loh mas Masa Jok Gak keseneng Gelo tanganen sih Musik Musik Iyan aku kangen Kangen karo Sliramu Masa Pas sawang sawang Foto muneng Jompetku Mota Iyan aku Kangen Kangen karo Sliramu Tak alus Sengus Otomu neng Jompetku Angkat Opo Opo Gowira Gosa Tapat Insa Bendina Trapa Kalila Foto muneng Jompetku Opo Gowira Gosa Tapat Insa Bendina Trapa Kalila Gosa 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 unci ¡Suscríbete al canal! 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 No en inga lungo, soy o nambai loro Pancaniki jalanin, tak kuatku hatin Ta ikhlas ikhlasin, nangeng bakal taputane Tunggu ku pokoe, langgeng salawase Aku iso tanpokoe Tunggu ku pokoe, langgeng salawase Aku iso tanpokoe D.C. Musik Ono tangis kelayong layong Tangis sewong, kang weti mati Kedongono kuncenono Yen wis mati, mongso urungo Di tumba negre tocoo Rodone, rodo malungso Ditutupi ampiang ampiang Disirami banyune kembang Tunggu ku kondisi No, 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 no Kedongono puncę nono Yen wis mati mong markets Ditumpad negre toch O Rodaneh roto manusion Ditutupi ampiang-ampiang Disirami banyune gembiyang Duh, kusti yonggong Kulong, nuun pangapuro Neng sayangi, wisorak kuto Ditutupi nekre tojo Rotone, roto manungso Ditutupi ampiang-ampiang Disirami banyune gembiyang Duh, kusti yonggong Kulong, nuun pangapuro Neng sayangi, wisorak kuto Duh, kusti yonggong Kulong, nuun pangapuro Neng sayangi, wisorak kuto Duh, kusti yonggong Aku yonggong Suwon Duh, kusti yonggong 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 En el mundo Ibarra te so mando Awan aku kutana Sorembola rani Pengita tangisi Mereka bayangkan Masih sampai kenangan Oe tak pun cengkeng Turut jalan Kekepanku tanah Nanging nyata deng Oe malah nileng Jika dapuong liyong Wera grosso Apote hatiku Kutu kelangan Kongseng paling Tak presnani Tak kena bola Rato yang mana Naik rambut tulang DC Music Masuk Jangan lalu Biarlah Jangan lalu 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 y 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